La, 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 la... En mi pueblo una madrugada me despertó un cantar Una voz que yo siempre oía y nunca supe encontrar La seguí aquella mañana y pude así comprobar Que a la orilla del arroyo solía cantar Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin La, 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 la Desde entonces yo la seguía, distante de imaginar Que la vida la llevaría, muy lejos de aquel lugar Y aunque solo y triste me encuentro, yo siempre recordaré Que a la orilla del arroyo solía cantar Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin Fue su voz la que me hizo vivir Siempre está llorando Y vive tan triste Se siente muy sola porque nadie la acompaña Piensa que el amor no existe La muchacha fea Algunos le dicen Pero yo la quiero y ella sufre sin saberlo Porque yo no sé decirle Ella es todo lo que siempre soñé Que no es fea que jamás eso pensé Quiero ser su enamorado Caminar siempre a su lado Y llevarla hasta el altar Que no es fea que jamás eso pensé Quiero ser su enamorado Quiero ser su enamorado Caminar siempre a su lado Y llevarla hasta el altar Que no es fea que jamás eso pensé Que no es fea que jamás eso pensé Y llevarla hasta el altar Que no es fea que jamás eso pensé 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 Quiero ser su enamorado Caminar siempre a su enamorado Que no es fea que jamás eso pensé 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 ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo ¿Es por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo, te amo Solo por ti Solo por ti Te amo Solo por ti Te amo Solo por ti Lucharé por ti Lucharé por tu amor Lucharé por tus besos Ábreme tu corazón Ábreme tu corazón Dame esperanzas Te ruego Dame la oportunidad De demostrarte mi amor Que ya te quiero Que ya te quiero Tan solo falta que digas que sí Para gritar de emoción Y seré muy feliz Y seré muy feliz Si me dices que sí Y seré muy feliz Si me dices que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Y seré muy feliz Si me dices que sí Si me dices que sí Dime 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 que sí Es imposible borrar una huella de amor Por más que digas e intentes no se borrará Porque te estás engañando ya mi corazón No le gustan las mentiras, tus hipocresías me harán sentir mal No le gustan las mentiras, tus hipocresías me harán sentir mal Una huella de amor no se borra y nunca se borrará Aunque digas que sí, a otros puedes mentir, a Dios no engañarás Una huella de amor no se borra y nunca se borrará Aunque digas que sí, a otros puedes mentir y a Dios no engañarás Es imposible borrar una huella de amor Por más que digas e intentes no se borrará Porque te estás engañando ya mi corazón No le gustan las mentiras, tus hipocresías me harán sentir mal No le gustan las mentiras, tus hipocresías me harán sentir mal Una huella de amor no se borra y nunca se borrará Aunque digas que sí, a otros puedes mentir, a Dios no engañarás Una huella de amor no se borra y nunca se borrará Aunque digas que sí, a otros puedes mentir, a Dios no engañarás Una huella de amor no se borra y nunca se borrará Aunque digas que sí, a otros puedes mentir, a Dios no engañarás Una huella de amor no se borra y nunca se borrará Aunque digas que sí, a otros puedes mentir, a Dios no engañarás Escucha mi amigo, lo que yo te digo Que soy un mendigo y no su corazón Por mi tonto orgullo Hoy sufro y lamento y aunque sí lo siento no la iré a buscar Quiero hablarte de ella Cómo olvidarla Y entre más yo tomo más la tengo aquí La veo en mi copa y con mi alma rota me pongo a llorar Si la ves amigo no le digas nada a lo que estoy sufriendo Pues mi amarga pena quiero ahogarla en vino pero no he podido Culpable lo he sido Por haber jugado Y despreciado siempre su fiel corazón No quiero que sepa lo que estoy sufriendo Que soy un perdido Solo arrepentido pero tarde ya su amor busca otro hombre Culpable lo he sido Si la ves amigo No le digas nada Pagaré mi error Si la ves amigo no le digas nada a lo que estoy sufriendo Pues mi amarga pena Pues mi amarga pena quiero ahogarla en vino pero no he podido Culpable lo he sido Por haber jugado Y despreciado siempre su fiel corazón No quiero que sepa lo que estoy sufriendo Que soy un perdido Solo arrepentido pero tarde ya su amor busca otro hombre Culpable lo he sido Culpable lo he sido Si la ves amigo Si la ves amigo No le digas nada Pagaré mi error Que difícil es Querer sin que te quieran Llegar a saber Que no fuiste sincera Que difícil es Amar sin esperanza Llegar a saber Que todo fue una farsa Que difícil es Vivir sin tu cariño Llegar a saber Que todo fue fingido Que difícil es Acostumbrarme a estar sin ti Y sin tu querer Prefiero morir Desengañado Desengañado estoy Que no me quieres Aunque tú para mí Todo lo eres Desengañado estoy Que eres mi vida Y sin tu amor Y sin tu amor No quiero vida Que difícil es Querer sin que te quieran Llegar a saber Que no fuiste sincera Que difícil es Amar sin esperanza Llegar a saber Que todo fue una farsa Que difícil es Vivir sin tu cariño Llegar a saber Llegar a saber Que todo fue fingido Que difícil es Acostumbrarme a estar sin ti Y sin tu querer Prefiero morir Desengañado estoy Desengañado estoy Que no me quieres Aunque tú para mí Todo lo eres Desengañado estoy Que eres mi vida Y sin tu amor Y sin tu amor No quiero vida Que difícil es Que difícil es Que difícil es Aquella noche Aquella noche Que tú te fuiste Mi corazón Se marchitó Mas no comprendo Fue muy extraña Pues yo le daba Mi corazón Todas las noches Todas las noches Las paso en vela Solo esperando Contestación Y mis amigos Todos me dicen Que ya la olvide Que es lo mejor Vuelve Vuelve Te necesito Aquí en mis brazos Hay más cariño Mi dulce amor Vuelve Que me haces daño Te estás matando Te estás matando Poquito a poco Mi corazón Todas las noches Las paso en vela Solo esperando Solo esperando Contestación Y mis amigos Todos me dicen Que ya la olvide Que es lo mejor Vuelve Vuelve Te necesito Aquí en mis brazos Hay más cariño Mi dulce amor Vuelve Que me haces daño Y estás matando Y estás matando Poquito a poco Mi corazón Mi corazón Mi corazón Una taza con agua 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 Gracias por ver el video. Una taza con agua. Gracias por ver el video. 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 Si pudiera... Estrecharte... debe... Debe... Deb... ... Si tú... Si tú... esa... que no... que deja... de... 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 por... de... 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 ... de... 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 ... de... de... ... de... 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 ... de... 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 yo que por amor, doy hasta mi vida, hoy solo me queda al sufrir. Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací Mi culpa tengo yo de ser humilde, la amo y no la puedo conseguir Porque si quiero dar mi amor pregunto a Dios Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza, y yo en la pobreza, y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Música La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza, y yo en la pobreza, y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Música No tiene corazón Música No tiene corazón Música Un día de primavera tú te marchaste Dejando aquí en mi alma un gran dolor Al no saber el motivo, porque te fuiste de mi Estorriendo mi triste llanto, cuanto sufrí Los días que no te tengo son mi martirio Las cosas sin tu presencia no tienen luz Y aunque quisiera olvidarte, jamás lo podría lograr Pues eres parte importante de mi existir Porque te marchaste, sin decirme adiós Solo me dejaste sin tu amor Música Porque te marchaste sin decirme adiós Solo me dejaste sin tu amor Música Los días que no te tengo son mi martirio Las cosas sin tu presencia no tienen luz Y aunque quisiera olvidarte, jamás lo podría lograr Pues eres parte importante de mi existir Porque te marchaste, sin decirme adiós Solo me dejaste sin tu amor Música Porque te marchaste sin decirme adiós Solo me dejaste sin tu amor Música 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 Música